Yo lloré, no lo niego, lloré Aunque yo ya no te quiera, pero te extrañé Al encontrarme con mi soledad, por ti yo lloré Te extrañé, la costumbre de tu presencia me hizo falta cuando te viste de mi lado Tantas noches lloré, quise correr a tus brazos en mi soledad Al saber que ya no hay amor me puse a llorar Con amor y con cariño, para mis tesoros Delia, Dayron, Johan, con amor ¡Vamos Elizabeth! ¡Siempre serás triunfadora! Mi mente pide que regrese Mi corazón dice ya no hay amor Se acabó, se terminó, nuestro hogar se destruyó Maldito chisme de la gente Malditos celos de la mente Acabaron con nuestro amor Destruyeron nuestro hogar Maldito chisme de la gente Malditos celos de la mente Malditos celos de la mente Acabaron con nuestro amor Destruyeron nuestro hogar Maldito chisme de la mente En el molino de Jaunca Voy a mandar a moler En la lengua chismosa De esa mala gente En el molino de Jaunca Voy a mandar a moler En la lengua chismosa La lengua colorona ¡Bien dicho! Los chismes de envidia Que nunca falta Elizabeth Que se acabe Olvidemos las penas Y vamos a bailar Así con cariño La familia Vázquez Inga Y para ti mamita linda Dominica Inga El Quimio Aquí está tu orgullo Tu enreída, tu hija Triunfando Con nuestro folclor En orgullo haciendo a su linda tierra San Antonio Heroínas Toledo Concepción Para la gente Santa Rosa La Libertad La Florida 2 de Mayo Marquiatuna